Mientras que Guatemala celebró un memorable primer triunfo contra México en la Copa Davis al vencer por 3-1 y avanzar a la ronda semifinal del grupo 2 de la zona americana, los aztecas sumaron críticas por su rendimiento y quedará al filo del descenso en el grupo de la zona americana. Con el titular México cae con Guatemala y podría descender en Copa Davis, el diario deportivo AS de México hizo énfasis en la histórica caída, la cual ahora les pone en riesgo ya que deberán enfrentar a Paraguay y ganar la serie si no quieren bajar de categoría al grupo 3 continental. En tanto el economista fue aún más duro con el titular México humillado no es novedad. El medio mexicano indicó que Guatemala aprovechó su condición de local, asimismo hizo énfasis en la racha de 4 triunfos que se perdió ante los centroamericanos. En tanto David Roditi, capitán del conjunto mexicano, escribió en su cuenta de Facebook que no era el resultado que querían por lo que es una derrota dolorosa para ellos. El capitán explicó que los motivos de la caída se debieron a que Guatemala compitió mejor, así como la falta de experiencia y madurez en momentos críticos de cada set y cada partido para los jugadores.